Y me voy a abrogar el derecho a darle mi humilde opinión y mis modestos consejos a los promotores y líderes de la marcha del 15 de noviembre. Ante todo ya es una derrota moral para la tiranía sin haber marchado. Desde el momento que violan su propia constitución, violan sus propias leyes, dejan en ridículo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia Rubén Remigio cuando dijo que se podía marchar. O sea, han barrido el piso, han escupido y han dejado en ridículo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia cubana, Rubén Rumi. O sea, ya es una victoria moral para la oposición. Acorralar a la dictadura y meterle miedo y que entre en pavor y pánico ya es una victoria moral nacional e internacional de la oposición. Pero voy a dar unos consejitos. El primer consejo es que las protestas sean barrio por barrio. No hay que tomar el malecón barrio por barrio en todos los barrios de Cuba que la gente salga. Porque ellos no tienen fuerza para moverlas en todos los barrios. Si vas al malecón, concentran las fuerzas represivas en el malecón. En todos los barrios de Cuba que sea la protesta simultánea. Que comience al amanecer del día 15 de noviembre. Para que ellos no tengan medios para reprimir en todos los barrios. Que todas las personas sepan que no pueden quitar el internet en todo el país. Y si quitan el internet, grábese todo, documentese todo y luego se manda a las redes. Eso es un consejo. Segundo consejo. Los líderes de la marcha, Junior, los demás líderes, los que han entregado las propuestas y las peticiones provincia por provincia, deben pasar a la clandestinidad ya. Deben acopiar agua, acopiar comida, algún dinerito y pasar a vivir en un lugar en silencio para que no puedan impedirles marchar. Porque ya los tienen vigilados y no los van a dejar salir a la calle. ¿Entienden? Entonces deben de plazar a la clandestinidad todos los líderes promotores de la marcha en todo el país. Y la tercera cosa. Todo el mundo debe salir enmascarado, encapuchado. Y protestar en los barrios. Patria y vida y casual en mano. Abajo el comunismo y que viva la libertad y que viva Cuba libre. Ese debe ser el lema y la consigna. No hablen de comida ni que el mundo no vea que nosotros protestamos y nos estamos muriendo de hambre. Estamos protestando por la libertad. Los quiero, los dejo, los quiero mucho. Un abrazo fraterno. Que Dios los bendiga a todos.